petro y su histeria twittera lo nocivo para colombia es que petro olvide que está la cabeza del estado y no puede andar trinando de manera compulsiva con más vísceras que cerebro columna de salud hernández mora para semana se está dejando los últimos girones de su maltrecha reputación internacional de pronto gana seguidores en twitter y aplausos de la extrema izquierda planetaria pero a estas alturas de su legislatura dejan evidencia que alcanzó su nivel de incompetencia carece de los miembros necesarios para ejercer el cargo de presidente de una nación importante de américa latina aparte de los ex abruptos innecesarios contra el el hecho de que un jefe de estado escriba cien trinos casi seguidos sobre un complejo conflicto de repercusiones mundiales deja al descubierto un preocupante carácter autoritario desprecio por la institucionalidad y falta de oficio cualquier fanático de esa tóxica red social sabe que disparará pagas de opiniones y contestar la de otros en tiempo récord requiere dedicar horas a seguirla concentran la atención en la pantalla y hacer caso omiso de lo que sucede a su alrededor una práctica perniciosa para un presidente que tendría que gobernar ante el cúmulo de problemas cotidianos en lugar de escribir de manera frenética y sin mesura rosarios de trinos ofensivos en buena medida el que el sanguinario jamás incluyera foto y una frase de petro en una de sus páginas propagandísticas junto a la de dictadores y líderes islamistas radicales debería hacerle reflexionar pero gustavo petro desoyó a su propia cancillería la obligó a borrar un comunicado equilibrado redactado dentro de los parámetros que marca la prudencia diplomática en el que repudiaba la barbarie terrorista y al mismo tiempo defendía los derechos de los palestinos todo para exigir la difusión de otra declaración oficial que respondía a sus opiniones personales no es el petro presidente el que asume el mando sino el petro twittero quien emite órdenes sin consultar expertos ni medir las consecuencias de sus diatribas le bastó con asegurar que él conoce el conflicto porque lo ha seguido por años de pronto desde que el m19 atentó contra la embajada de israel en bogotá en 1982 para erigirse en oráculo de la materia por supuesto que habría mucho por opinar acerca de los horribilantes ataques terroristas así como del largo y penoso enfrentamiento de dos pueblos milenarios con víctimas en ambos lados y salidas difíciles por no decir que imposibles en el corto y mediano plazo lo inverosímil es que algunos empeñen en no condenar sin paliativos el atroz salvajismo de jamás idéntico al de isis lo que no impide rechazar con contundencia la respuesta del populista derecha netanyahu violando la convención de ginebra que afecta de manera grave a la población civil de gaza con todo no dejemos de lado que israel es un país democrático con instituciones sólidas aliado de occidente mientras gaza se encuentra bajo el yugo de una corrupta y despiadada banda de terroristas cuyo único fin en la aniquilación total de su vecino y aplaude y alienta atentados sanguinarios en países occidentales al margen de sus posiciones en caso concreto lo nocivo para colombia es que petro olvide que está la cabeza del estado y no puede andar trinando de manera compulsiva con más vísceras que cerebro cazando peleas a toda hora con países y personas sigue sin aprender a guardar distancia ya diferenciar la crítica de un opinador colombiano ya sea periodista u opositor político con la majestad de su cargo y parece importarle que su diplomacia tuitera perjudique las relaciones con otros presidentes y naciones tampoco tiene presentación que continúe con su impuntualidad crónica como si el tiempo de los demás no valiera ni es admisible que ante los abucheos enfurecidos de las audiencias hastiadas de las eternas esperas responda con excusas delirantes como la de atender asuntos trascendentales para la continuidad de su gobierno insistir como hizo durante su campaña pagada en parte con dineros no reportados en imaginarios golpes de estado e intentos de magnicidio sólo consigue restar credibilidad a sus denuncias de pronto mantiene el 30 por ciento de su electorado más fiel pero pierde al resto de quienes no votaron creyendo que había aprendido de su punta gestión en la alcaldía y que representaba el cambio ese tercio de estado se antoja insuficiente para detener la debacle electoral que se avecina para el pacto histórico de ahí que saldrán a las campañas los alcaldes de medellín y santa marta en un intento tanto por detener la sangría como para posicionarse de cara a la sucesión de petro se trata de dos arfiles petristas que recogerían con agrado el legado de división odio resentimiento y radicalismo que dejará petro nota aunque aniel no va no sea el ideal para colombia resultaría nefasto que perdiera el domingo su rival títere del populista de extrema izquierda rafael correa sólo busca lograr que el prófugo corrupto regresa a cuador lo indulten y aspire de nuevo a la presidencia